Vamos a hacer el corrido del gusano, un tema muy polémico, bueno, en fin, bien, muchachones, listo, nada más, órale. ¡Viva Zapata, compadre! Para aplacar al gusano, que todos llevamos dentro, para aplacar al gusano, que todos llevamos dentro, ya que no puedo matarlo, con canciones lo atormento. Vive junto a mí, apaleado, nunca a nadie se lo muestro, cuando estoy solo en la casa, lo dejo un ratito suelto. ¡Mátelo, compadre, mátelo, que un día de estos se le escapa el animal! ¡Mátelo, compadre, mátelo, está usted muy viejo para ser tan sentimental! Que lo mate, que lo mate, tiene coraje, ¿cómo lo voy a matar? Cuando debute con la rabia, un poquito de terapia, más comprensión y menos régimen penal. Que lo mate, que lo mate, sí o dese un tiro si no lo hace razonar. Me da pena el pobrecito, su falta de entendimiento, en cuestión de humanidades. Mátelo, compadre, que antisocial y que abyecto, lo premio con golosina, constantemente lo educó. Pero esa maldita bestia, pero esa maldita bestia, ya se ha cansado del truco. ¡Mátelo, compadre, mátelo, que un día de estos se le escapa el animal! ¡Mátelo, compadre, mátelo, está usted muy viejo para ser tan sentimental! Que lo mate, sí, que lo mate, sí, tiene coraje, ¿cómo lo voy a matar? Cuando debute con la rabia, un poquito de terapia, más comprensión y menos régimen penal. ¡Pues no! Que lo mate, sí, que lo mate, sí o dese un tiro si no lo hace razonar. ¡Pim, pom, fuera! ¡Abajo la gusanera, abajo esos bichos! ¡Pim, pom, fuera! Y aquí creman a cualquiera. ¡Pim, pom, fuera! ¡Fuera! ¡Abajo la gusanera! ¡Pim, pom, fuera! Y aquí creman a cualquiera. ¡Viva Zapata! ¡Viva! No, no, esto, esto es... Esto ha sido genial, viva, eres único.